Sí, sí, realmente, primero agradecerle a todas las personas que se han acercado a comprar el pollo, realmente, muy buena la recaudación. En ese sentido, ¿cuánto les ha quedado libre como para seguir trabajando en esa obra que quieren seguir concretando? Sí, sí, realmente hicimos una recaudación de 5.000 pesos y bueno, de todo eso se va a invertir en los baños que lo vamos a hacer realmente la fecha aproximada, creo que a partir del 18 de este mes. José, también tienen fondos que venían guardando y ahorrándose con diferentes eventos. Sí, 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 tenemos un fondo, un muy buen fondo, que podemos, realmente, todo el presupuesto que está, estamos en un 50, un 60%. ¿Y la obra en general con la terminación de los dos baños, de qué montos estamos hablando? Y estamos hablando más o menos de un 100.000 pesos, más o menos, aproximadamente. Es importante que van a encarar la obra y, bueno, de alguna manera la piensan terminar. Sí, sí, no, de estar esto ya está decidido, esto es una propuesta nuestra de este año de terminar, así que de hacer lo vamos a hacer. ¿Podrían venir próximos eventos también para seguir recuando fondos? Sí, vamos, vamos a continuar y luego tenemos otra obra que hacer, una vez que terminamos eso vamos a pasar por la otra obra. Lo van haciendo por etapas, una vez que culminan el tema de los baños van a ir por otra etapa. Sí, sí, exactamente, vamos por etapas, por eso nos propusimos dos objetivos, el baño y un depósito. Ese es el objetivo para este año. Adán, ¿es satisfecho con lo que fue este primer evento del año? Sí, seguro, muy satisfactorio, por lo menos para nosotros, porque la idea fue hacer 80 pollos y no excedernos tampoco en la cantidad, porque quizás eso podía llevarnos a que nos quedáramos con pollos sin vender. Por eso decidimos comprar 80 pollos, los cuales se vendieron totalmente. La verdad que muchísimas gracias, gracias a la gente que colaboró como siempre con nosotros y le pedimos disculpas a aquellos que por ahí vinieron a buscar pollos y lamentablemente no teníamos más. ¿Están planificando próximos eventos? Sí, sí, ya tenemos, inclusive ese día de la venta pusimos también un cartel. Tenemos previsto hacer otra gran venta de pollos para el 8 de abril, así que prometemos tener un poco más de pollo por ahí. Bueno, lo vamos a charlar, pero por ahí la idea es hacer 100 pollos para vender, porque como te dije, realmente nos quedamos un poco cortos con los pollos. Hay que seguir con esto que comentaba José recién, digamos, de avanzar con las obras, de ir haciéndolo por etapas. Sí, sí, seguro. Es como te había comentado la vez pasada. Nosotros nos reunimos y nos proponemos objetivos, qué es lo que vamos a hacer, lo decidimos entre todos. Este fue la primera parte que sería la construcción de los dos baños y después necesitamos, como dijo José, necesitamos un depósito para poder guardar elementos que necesitamos ubicarlo y ya no tendríamos lugar.